Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Atlas, cómo y dónde ver la jornada 10 de la apertura 2024. Toluca contra Atlas juega en la jornada 10 de este torneo de apertura 2024 y aquí te decimos horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver este partido. Los Diablos intentarán retomar el camino de la victoria y colocarse en los primeros lugares de la clasificación, en tanto que los rojinegros necesitan demostrar un mejor fútbol y sacar puntos luego de las dos derrotas consecutivas. ¿A qué hora juega Toluca contra Atlas? Toluca contra Atlas de la jornada 10 del torneo de apertura 2024 dentro de la Liga MX se disputa en punto de las 17 horas Centro de México, un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio Nemesio 10, Casa de los Diablos, para su partido como local. ¿Pero qué canal de TV pasa Toluca contra Atlas? Este duelo entre Diablos y rojinegros podrá verse a través de la señal de televisión abierta en la señal de Televisa Deportes dentro del canal 5, en tanto que por televisión de paga este encuentro estará disponible en tu DN. Finalmente, la vía de streaming también tendrá la señal de este encuentro por VIX Premium, plataforma que tiene una buena cantidad de partidos en la Liga MX. Así, llegan los equipos, los Diablos están intentando encontrar la regularidad necesaria, están en los primeros lugares de la tabla general, pero no terminan por confirmarse como candidatos naturales al título, en tanto que los rojinegros simplemente no llegan a entender la idea de veñar San José y empiezan a resultar desesperadamente. Pero pueden salvar su temporada, Toluca con un total de 18 puntos marchan como el cuarto lugar dentro de la tabla general, en caso de ganar podrían escalar dos posiciones más, en tanto que Renato Paiva ya demostró su postura respecto a la regla de menores. Finalmente, pueden seguir surtiendo de balones a Paulinho, que tiene 5 dianas al momento y pelea y liderato. Atlas, los rojinegros marchan en octavo lugar de la tabla general producto de 14 puntos, pero llegan con dos derrotas al hilo. El proyecto de veñar San José sigue generando muchas dudas, tienen 4 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. El problema es que tienen una diferencia de iguales de 0, por lo que necesitan una mejor producción. Los antecedentes Antes de presentamos los antecedentes entre Toluca contra Atlas, durante los partidos más recientes disputados dentro de la Liga MX, un encuentro que tiene una ligera ventaja de los Diablos con dos triunfos por dos empates y una victoria de los rojinegros. Suele ser un encuentro atractivo y espectacular con una buena cantidad de goles, pero tuvieron un bache de dos empates sin hacerse daño. Jesús Gallardo, una pieza clave en el esquema del Toluca FC durante la apertura 2024, sorprendió a la afición con su ausencia en el partido contra Santos, donde el equipo rojo perdió su invicto. El atelier al izquierdo ha sido un jugador fundamental para los Diablos Rojos, con 720 minutos disputados en 8 de los 9 encuentros jugados hasta la fecha. Además de haber anotado dos goles, Toluca FC enfrentará al Atlas este sábado a las 17 horas en el MSO 10, en un partido que se transmitirá por Tuve N y Vix. Los rojinegros, que ocupan el octavo puesto con 14 puntos, llegan al duelo tras haber perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.